Por lo general Fortnite es bastante justo. En cualquier partida puedes demostrar tus habilidades para construir o en el combate más fluido del modo cero construcción. Sin embargo, en el pasado a Epic Games se le ocurrió agregar algunos objetos que sonaban bien, en teoría, pero en la práctica eran un dolor de cabeza para los jugadores que caían víctimas ante ellos. Por eso decidimos recordarlos y armar este top 5 de los objetos más rotos de Fortnite. Aunque usarlos era divertido, también nos dejaron canas verdes del coraje. Antes de comenzar no olvides darle like y hacer clic en la campanita. Ahora sí, comenzamos. Número 5. Rifle de Mandalorian. Prepárense para ver muchas armas de series invitadas aquí. La primera de ellas llegó de una galaxia muy muy lejana para aterrizar en Fortnite y aterrorizar a más de uno. Lo roto del rifle del mandaloriano es que era un arma bastante poderosa. Con uno o dos disparos bien dados, cualquier oponente pasaba mejor vida. Pero eso no es lo peor. Como si no fuera lo suficientemente poderosa, contaba con una mira que detectaba las señales de calor. Así que era muy fácil encontrar rivales para aumentar tu contador de bajas. Solo no está más arriba porque su poder se compensaba con el hecho de que tenías que derrotar al mandaloriano. Lo cual era bastante difícil, sobre todo si estabas por tu cuenta. Número 4. Mechas o Brutes. Quizás alguien en Epic Games era fan de Evangelion y pensó que los mechas eran algo que Fortnite necesitaba con urgencia. Quizás sí, pero no tan injustos como los implementaron. Usar uno prácticamente garantizaba que llegarías al top 10 sin mucho esfuerzo. Enfrentarlos, por otro lado, era como si una hormiga se enfrentara con una bota. La tremenda diferencia de poder que causaba provocó que los fans del Battle Royale pidieran un nerfeo con urgencia. Epic Games accedió y ya no fue tan común verlos en la isla. Esperemos que si vuelven alguna vez, Epic los traiga de vuelta con un mejor balance que no ponga tan en desventaja al resto de los jugadores. Número 3. Guantelete del infinito. De nuevo nos encontramos con un arma invitada, el Guantelete del infinito. Además de ser de las primeras colaboraciones de Fortnite, sirvió para promocionar Infinity War. Tal como su contraparte fílmica, el Guantelete de Fortnite era algo que temer. Sin mencionar que era como todas las armas que han habido de Marvel en una. Podías golpear a tus adversarios y hacerles una gran cantidad de daño. También te permitía enviar un rayo de energía que aniquilaba a cualquiera en un segundo. Ya ni hablar de la habilidad de volar por unos instantes para caer con un tremendo ataque de área que destruía cualquier estructura cercana. Thanos es uno de los seres más poderosos del universo Marvel y la aparición de su icónico Guantelete en Fortnite sí que dejó ver el porqué. Número 2. Kamehameha. Con la popularidad que tiene Dragon Ball no es descabellado decir que todos soñamos con hacer el Kamehameha alguna vez. Pues Fortnite nos lo permitió, pero con ello trajo uno de sus objetos más rotos. El Kamehameha era tan poderoso que hacía que la pantalla se oscureciera cuando iba a ser lanzado, además de que iba acompañado del icónico grito de Goku. Una vez liberado podía diezmar edificios enteros y hacer una gran cantidad de daño, sin mencionar que sus usuarios podían utilizarlo hasta tres veces una vez que lo conseguían. No es el más roto de la lista debido a que no siempre mataba a los rivales y requería de mucha precisión en su apuntado, además de que su tiempo de carga podía ser extenso, lo que daba una oportunidad de contrarrestarlo. Número 1. Deku Smash. Finalmente llegamos al objeto más roto de Fortnite y es nada más y nada menos que el Deku Smash, el cual además surgió de una de las colaboraciones más recientes del Battle Royale. El Deku Smash tiene muchas similitudes con el Kamehameha, pero ninguna de sus desventajas. Es más rápido encargar, su área de efecto es enorme y su daño era brutal. Tan solo con escuchar el grito de Deku sobre ti ya estaba aprovechando el tiempo para despedirte de tu escuadra. Probablemente así se sintieron los dinosaurios hace 65 millones de años. Quizás por lo roto que estaba es que solo lo vimos como por una semana antes de que desapareciera por completo. ¿Ustedes lograron sobrevivir algún enfrentamiento con el Deku Smash? Estos fueron los objetos que a nuestra consideración han sido los más rotos de Fortnite, aunque quizás con el tiempo Epic Games nos sorprenderá con algunos más desbalanceados. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Qué otros objetos crees que olvidamos? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal de Tierra Gamer. ¡Gracias!